De común acuerdo, dicen los Pumas, se ha dado por terminada la relación laboral con Rafael Puente como director técnico del primer equipo varonil, así como de todo su cuerpo técnico. Ese es el comunicado oficial, una injusticia, porque, como bien lo había dicho el doctor Miguel Mejía Varón, estando despierto, dijo que lo importante era salvar la multa, que ese era el objetivo, salvar la multa. Y lo consiguió Rafael Puente. Desde la semana pasada lo consiguió. Este torneo tuvo más victorias que le línea el torneo pasado, pero claro, los directivos de nuestro país, los directivos de nuestra liga, al malinchismo, al malinchismo, pobre el técnico nacional. Adriana Maldonado nos tiene la información con más detalles, adelante Adriana. Saludos Álvaro, compañeros de la mesa de fútbol picante, les mando un fuerte abrazo. Bueno, este lunes difícil en las instalaciones de cantera y es que después de firmar una derrota más ante los tuzos del Pachuca, la cual significó la séptima en lo que va a este torneo clausura 2023, la directiva universitaria dijo que ya no había más tiempo para el proyecto de Rafael Puente del Río y pusieron fin a esta relación laboral con el técnico mexicano. Bueno, fue una charla que se dio en corto a finalizar este partido ante el cuadro hidalguense. Fue el propio presidente de esta institución, Leopoldo Silva, quien le informó de esta decisión al cuerpo técnico. Y ahora, bueno, ¿qué viene para este equipo de los Pumas? Este martes se reportará el plantel para reintegrarse a los entrenamientos, se les dio hoy de descanso. También se espera que este martes asista Rafael Puente del Río para despedirse también de sus jugadores y poner fin a este vínculo que tenía con el equipo de la universidad. ¿Quiénes son ahora los candidatos a tomar la batuta interina de este plantel? Les comparto Carlos Humberto González, quien es el auxiliar técnico institucional, junto con Juan de Dios Ramírez Perales, el técnico de la categoría sub-20, serán los encargados de tomar la batuta de este plantel para lo que resta de esta fase regular, en busca todavía de rescatar el proyecto y de que este equipo pueda pelear por un lugar en la liguilla del presente torneo cláusura 2023. Gracias a nuestra compañera Adriana Maldonado. Así que Carlos Humberto González, que según me informan mis fuentes, se le ha pasado hablando mal de mí. Carlitos, no vas a ser tu pape, no vas a ser tú. Y Héctor Ramírez Perales. ¿Héctor Ramírez Perales? No, Juan de Dios. Juan de Dios. El capitán, perdón. Juan de Dios Ramírez Perales. El capi, Juan de Dios Ramírez Perales. Ay, Dios mío, estos pumas. ¿Injusto o no injusto? Profesor Mario Carrillo. ¿Es injusta la destitución de Rafael Puente o no? No, por supuesto. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Primero, tienes que... Faltaban cuatro partidos, cinco. Cinco. Bueno, déjalo terminar. Déjalo terminar y ahí te formas un juicio. ¿Qué hiciste y qué no hiciste y ya? Sacarlo después, antes de cuatro partidos, por favor. ¿Para qué? Ya había salado. Ya lo salvo. La punta. Todo el mundo consciente de que el domingo tenía que ganar el partido 3-0 al minuto 10. 3-0, tranquilo. Fallaron los goles. Es decir, lo más difícil en un equipo de fútbol es que el equipo llegue con claridad. Pumas llegaba con una claridad. Bueno, para mí el segundo equipo del Pachuca. Puros jóvenes, no estaban los volantes, no estaban los titulares, no estaba el resultado, no estaba Chávez. Es decir, perfectamente tres goles a cero los falló. Después ya no sé qué pasó. No sé qué pasó con Delprete, que es merecida la expulsión. Y después los goles de Pachuca son merecidos y los números no, por supuesto que no le benefician en nada, simplemente que faltaban cinco partidos más. Profesor Mario Carrillo, el torneo de, a estas alturas, el torneo de Lelini era peor. El torneo de Lelini, el torneo pasado terminó siendo mucho peor. De hecho, luego del subcampeonato que tuvo de suerte, y que siempre argumenté la suerte que tenía, los torneos de Lelini eran muy malos. En su experiencia, ¿el directivo mexicano prefiere lo extranjero que lo nacional? Bueno, siempre un entrenador extranjero sobre nosotros tiene mano. Un partido, dos partidos más lo aguantan más, siempre. Lo de Lelini tenía crédito, había llegado a una final, a dos finales. Llegar a una final de CONCACAF es bien difícil llegar. Es decir, la perdió, pero es bien difícil llegar. La CONCACAF ya la dominamos nosotros a Manzalva. Bueno, pero ya eliminaron al Pachuca. Ya no lo dominamos en la CONCACAF, ya no lo dominamos. Pero Lelini en verdad tuvo crédito porque hizo buenas campañas, llegó a una final, por poco es campeón. Vamos, le fue mal a la temporada pasada, pero tiene crédito. Lo de Rafa no le ayuda en nada. Tiene crédito, claro. No le ayuda en nada. Desde que lo... A ver, de acuerdo a los reportes, fue la séptima opción. Fue la séptima opción. No fue la primera, la segunda ni la tercera. De acuerdo a información que yo tenía, de mis fuentes en el patronato, era la opción incluso más barata, más barata, cobrando menos de 100 mil pesos al mes. Que para términos en el fútbol, es un sueldazo, yo entiendo. Para el resto del país, por supuesto, es un sueldazo. Para términos del fútbol, no. Para términos del fútbol. Bueno, bonito y barato. O al menos era barato. La afición desde el principio no lo quería. Ah, Rafa Puente, Fifi, Fresa, Burgués, que sabe del fútbol. Ta, 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 ta. Los enemigos estaban desde casa. Desde casa. Compadre, en tu experiencia, ¿cuántos años tienes cubriendo fútbol? 44 nomás. 44, 44. 45, ¿no? Se quita años, mi compadre. Se quita años, incluso de cobertura. En tu experiencia, los directivos, tomando en cuenta lo que había hecho Lelini en el torneo anterior. Rafa tenía una victoria más que Lelini en el torneo anterior, que tuvo 12. Y que Rafa no fue goleado por el Barcelona, es un hecho, ¿no? No. Compadre, ¿tú crees que los directivos del fútbol mexicano, primero, realmente saben de fútbol, y segundo, ¿son malinchistas? Bueno, si planteó el doctor, si lo planteó así desde la presentación de Rafa, que el objetivo era que él salvara, o sea, consiguiera los puntos para salvar de la multa a Pumas, desde la semana pasada le sacaba 18 puntos al equipo de Mazatlán, que es el antepenúltimo. Ya con eso estaba salvada la multa. Entonces, hoy le saca 18 puntos cuando faltan 15 por disputar nada más. Matemáticamente, Pumas está salvado. O sea, Rafa consiguió el objetivo. El objetivo lo cumplió. Entonces, esperar que terminara el torneo, como dice Mario, ya no tenía ningún problema. Ya cumplió el objetivo. Si Rafa dice en rueda de prensa, que nunca lo dijo, a mí me presentaron y me trajeron aquí para salvar el problema de la multa, ya está salvado. Si hubiera dicho eso, se cubría él, pero desprotegía a Mejía Barón. Entonces, quizá por eso no lo hizo. Pero podía haberlo hecho. Usar ese argumento de su propia directiva como escudo para defenderse. No lo hizo. Eso demuestra que tiene altura, pues. Un muchacho que tiene principios, que tiene valores. Creo que la directiva no estableció muy bien cuál era el objetivo, aparte de eso. ¿La directiva sí lo estableció? No, por eso. Aparte de eso, no. Aparte de eso, no. Pero no es compadre, porque ya está la música de pausa. Vamos. Compadre, es malinchista el directivo. Malinchista. Malinchista. Sí, totalmente. ¿Y el directivo de fútbol realmente sabe de fútbol? No sabe de fútbol. No sabe de fútbol.